Ciudad de México, el Universal. Guión alumnos del taller de dibujo del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Plante El Vallejo pintaron un mural dentro de la escuela, con el objetivo de representar la agresión que sufrieron estudiantes de la UNAM el pasado 3 de septiembre por parte de grupos porriles, además de expresarse en contra de estas formas de violencia dentro de la universidad. El mural se acompaña por la leyenda Tu puño jamás podrá doblegar mi espíritu y representa el momento en el cual uno de los porros atacó al joven Joel Meza mientras su novia, Neyomi, lo protege con su cuerpo de mayores agresiones de luego de que fue apuñalado. A través de la página de Facebook de este taller los alumnos explican que es necesario mirarlo a los tres, el atacante, Neyomi y Joel, sí como individuos, el agresor y los agredidos, pero también son iconos y símbolos de lo más desdeñable y lo más digno de la humanidad. En el CCH Vallejo, se pintó un mural conmemorativo de los hechos violentos del lunes 3 de septiembre. Vía arroba avión bajo navantinopic.twitter.com barra coxnx, periódico Excelsior, arroba Excelsior, septiembre 11, 2018. CCH Vallejo, se pintó un mural conmemorativo de los hechos violentos del lunes 3 de septiembre.